Dime, Bianca, habla. Si Bruno no se aleja de mí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ahora te quedas callada? ¿Qué quieres? Separarnos a mi primo y a mí, porque un muy buen motivo debes de tener. Dinos cuál es. Ok, 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 brujita, por favor, cálmate. No, es que yo no quiero que tú me digas nada, quiero una respuesta de ella. Si te calmas, te voy a decir lo que está pasando. Bianca está muy preocupada, mira. Está muy preocupada, porque si salimos mucho, vas a descuidar tus estudios. Mis estudios. Yo siempre he sido un excelente estudiante. Pero, por favor, yo quiero que mires a Bruno. Él ha perdido su tiempo, se la pasa de fiesta en fiesta, no ha terminado la universidad, y yo simplemente estoy preocupada porque los estudios es lo más importante para tu padre. ¿Eso qué? Yo nunca he descuidado la escuela y no lo voy a hacer por divertirme un poco. Ya va, ya va, ya va. No quiero que me malinterpreten, por favor. Yo les dije lo que les dije porque yo estoy muy preocupada por ti, Nina. Bueno, pues no te preocupes, ¿ok? Porque yo sé qué decisiones tomar, sé qué es lo mejor para mí. ¡Perfecto! No me meto en tu vida, entonces. Ok. No te preocupes. ¡Espera! La próxima vez que tengas algo que decirme, ¡me lo dices en la cara! Mi amor. Si lo desperté y no estabas a mi lado, ¿qué pasó? Nada, mi cielo me quedé dormida abajo viendo la película y cuando llegó Bruno y Nina, bueno, nada, subía a darles las buenas noches. Ah, ¿y está todo bien? Sí. Sí, divinamente, mi amor. Vamos a descansar que estoy agotada, ¿sí? Ya. Ay, me choca, Bruno. Siempre se quiere meter en mi vida. ¿Y de cuándo acá el papel de madre sobreprotectora? O sea, a cero le queda el papel. Me dan ganas de horcordo y... Bueno, ya, 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 Nina, ya. O sea, no te pongas así porque no vale la pena. Mira, ¿sabes qué? Ella seguramente está tratando de hacer puntos contigo y a la pobre no le sale ni una. Ay, a la pobre. Por favor, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos salir todos los fines de semana. Así me tenga que matar estudiando en la escuela para sacar todo perfecto. A ver si así se calla. Ok. ¿Sabes qué, Nina? Te vas a calmar porque ni vamos a salir todos los fines de semana, aunque suena muy divertido. Y ni vas a seguir haciendo corajes. Ya. Ven acá. ¿Sabes lo que vas a hacer? Te vas a ir a dormir porque ya es muy tarde. Anda. Ay. Ven. VIDA. y y y y. Buenos días Buenos días Mucha cruda Cero ¿Acaso me viste llegar borracho anoche? ¿Qué? Voy a correr ¿Tú? Vas a correr a estas horas de la mañana Qué raro, ¿no? No, lo raro es que tú estés despierto A esta hora de la mañana Pero bueno Así es Me voy No, no, espérate ¿Qué haces, Bruno? Quiero que me digas la verdad, Bianca ¿La verdad sobre qué? No, tú sabes No te hagas, por favor Sabes muy bien de lo que te estoy hablando Sobre lo que pasó anoche Sobre lo que pasó con Nina Sobre nosotros dos Mejoran los El problema es telecomunicacional Si románちょ Latván Después de los Así es No es